¿Usted sabe lo que es un habeas corpus? Es para saber si alguien está detenido en algún lugar y para que esa situación sea expuesta. ¿Una habeas corpus se puede hacer un orangután? Después de los consejos, un hecho insólito, quizá poco común, muy particular. ¿Una habeas corpus para el orangután del zoológico? Amar a tu perro es elegir un único alimento para todas las etapas de su vida. Cume es el primer alimento super premium holístico desarrollado íntegramente en Argentina. No les des de comer a tu perro solamente. Alimentalo con Cume. La elección de los que eligen. Los que entienden de calidad, saben dónde encontrarla. Cume.com.ar Cuando intentas darle una pastilla a tu gato, se convierte en un león. Basta de angustia y peleas. Meltras Potom es una pipeta, por lo que desparcitar a tu gato ahora es fácil y seguro. Pedile Meltras Potom para gatos a tu veterinario de confianza. Otro producto de Laboratorio Brogware. El orangután sería algo así como el hombre de la selva en los idiomas propios del lugar donde habita. Ahora, ¿esto amerita tratarlo como una persona? Le preguntamos al doctor Ricardo Ferrari, que es profesor titular de Bienestar Animal de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad de Buenos Aires. Antropólogo él. Gracias Ricardo por estar con nosotros. ¿El orangután es una persona? El problema es qué cosa es una persona. Porque estamos acostumbrados a que persona y humano son sinónimos. Ahora, si yo puedo llevar la categoría persona al orangután, significa que persona y humano no son sinónimos. Entonces, habría humanos que no son personas y no humanos que sí lo serían. ¿Qué cosa es ser persona? Presentar un habeas corpus por un animal abre una puerta a una reflexión muy complicada. Porque estamos habitados a que persona y humano son lo mismo. Entonces, si hay características en el orangután que lo hacen persona, ¿qué pasa cuando esas características faltan en un humano? Un humano en coma, un humano con un disturbio mental grave, un embrión. O sea, la discusión no es menor, lo que no sé si es la apropiada. Porque yo puedo defender al orangután sin declararlo persona. Yo puedo fijarme que es sentiente, que tiene cognición, que es social, que tiene necesidades comportamentales. Yo puedo ir por otro lado a defenderlo. Ahora, abrir esa puerta, que es un debate interesantísimo, es eso, un debate. El punto es, para defender algo, tengo que decir que es persona. No basta decir, está sufriendo. Pero inclusive, aquí hay otro problema. El habeas corpus como tal, implica restituir a una persona la totalidad de sus derechos. Es decir, devolverlo a su medio ambiente. ¿A dónde devolvemos un orangután nacido en cautiverio? A Borreo, a Sumatra, a Java. ¿No nació ahí? No. Y a su vez, vamos a imaginar que nació en Sumatra, pero lleva N años entre nosotros. Ya tiene tuberculosis, ya tiene parásitos. Es muy complejo. La situación de los animales silvestres en cautiverio es muy compleja. Porque es fácil decir, no debería estar acá. La pregunta es, ¿ya puede estar allá? No importa dónde sea allá. Por eso a lo mejor la figura del habeas corpus, no soy abogado, no es la mejor. Porque si yo tratase esta mesa como un lavarropas, encontraría que apilo toda la ropa sucia aquí y no pasa nada. Cuando yo trato a un animal como persona, es exactamente igual que si trato a una persona como animal. Lo psicotizo. Porque lo trato como lo que no es. El riesgo está en tratar al que no es persona como persona y al que es persona como que no lo es. Clarísimo, pero después de los consejos quiero discutir zoológicos. Así nomás. Zoológicos, sí o no. Después de los consejos. Si las defensas de nuestra mascota están débiles, la posibilidad de que enferme aumenta. Crecer C es un medicamento único y revolucionario a base de zinc, selenio y manganeso que aumenta las defensas de nuestros perros y gatos. Crecer C está recomendado en animales con tratamientos oncológicos que produce mejoras y disminuye sus efectos secundarios. Crecer C es el camino de la salud y del bienestar para que nuestros perros y gatos vivan más y mejor. Pídaselo a su veterinario de confianza. Cuando me preguntan cómo protejo a mis perros contra pulgas, garrapatas y mosquitos, mi respuesta es siempre la misma. Pipeta Power. Porque puedo aplicarla después de bañar y secar a mis perros. No hay otra igual. Contra pulgas, garrapatas y mosquitos. La pipeta es Power. Y estamos con el doctor Ricardo Ferrari. Él es profesor titular de Bienestar Animal de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad de Buenos Aires. Empezamos discutiendo sobre si un orangután es persona o no. Desde el punto de vista de pedir un avias corpus y yo lo llevé a propósito, lo empujé y a esta altura está al borde del abismo. Y le preguntamos, ¿zoológicos sí o no? ¿Usted qué opina, doctor Ferrari? A ver, acá voy a citar a la veterinaria Débora Raciati, que suele hacerme la vida imposible en la cátedra. Ella dice, lo primero que hay que recordar es que los zoológicos existen. Y entonces hay que hacer algo con esos animales. En lo personal, yo creo que zoológicos no. Y yo doy clase y asesoro a varios zoológicos. Porque estando esos animales en cautiverio, como dice Débora, ¿se pueden ir? No, entonces están cautivos. Estando esos animales en cautiverio hay que hacer algo por ellos. En realidad el zoológico tiene una historia muy interesante. El zoológico es copia de los loqueros, inicialmente. La caza de fiera era para que fuésemos a ver cómo dominábamos a lo que era indominable. Bueno, eso ya no está más. Sin embargo, el zoológico viene de esa época. Ahora tiene otra función, educar, conservar, investigar. Pero lo cierto es que la pregunta es, ¿qué aprendo yo viendo a un león, que requeriría una sabana de muchas hectáreas, en el mejor bioparque que puedas imaginar, que nunca son esas hectáreas? Y del otro lado, el zoológico es al sitio al cual van los animales que se rescatan del tráfico. Es una situación muy compleja, donde encima en la discusión olvidamos al público. Olvidamos que hay conciudadanos nuestros que eligen pagar para ir a ver esos animales. Hemos tenido vos y yo varias charlas sobre el vínculo nuestro con los animales. Bueno, el zoológico es una parte de ese vínculo. Algunos son hijos del tráfico, recuperados por el Estado y enviados allí, porque si no lo que queda es la eutanasia, y otros son nacidos. ¿Zoológicos sí o zoológicos no? ¿Qué nos dice el zoológico de nosotros mismos? Y sobre todo, ¿quiénes dicen del zoológico? Porque que hablemos un biólogo, un veterinario, un cuidador, deja afuera, primero, como decís vos, a los que no tienen voz. Y segundo, al público. El zoológico es un hecho cultural comunitario. No solo una disputa entre los dueños de los zoológicos, que con ellos hacen dinero, los veterinarios, que tienen que lidiar para preservar esas vidas, y los que investigamos. Es una cosa mucho más compleja. En lo personal, ya no les vio mucho sentido. Nos vamos. Gracias Ricardo Ferrari por estar con nosotros. Nos vamos a los consejos. ¿Tu perro tiene sarro en los dientes? Usá hueso dental. Hueso dental es un bocadito rico y nutritivo, que ayuda a romper el molesto y nocivo sarro de los dientes. Perros sanos, con aliento fresco y felices, gracias a Hueso Dental. Dale hueso dental a tu perro. Alimento, diversión y dientes sanos. Pedí hueso dental en tu veterinaria de confianza o tienda de mascotas. Llega un momento muy especial del programa. El momento en que usted abre su casa y abre su corazón para adoptar responsablemente a alguno de estos animales, que no tuvieron la suerte de otros, de tener un dueño responsable que supla sus necesidades. ¿Sabe qué bueno tener un hogar? ¿Sabe qué bueno tener a alguien que lo caricie, a alguien que se ocupe de alimentarlo, de darle agua, de darle cobijo? Le va a devolver simple y sencillamente amor. Cambie su vida, cambie la vida de ellos y adopte responsablemente a alguno de los animales que aparecen en este momento en pantalla, llamando a los números sobreimpresos. De los animales que caminan a los animales que nadan. Nos vamos a nuestro segmento de acuario. Existen algunos mitos en el acuarismo como que los peces se mueren rápidamente o que son muy difíciles de mantener. En realidad esto se debe más que nada a una falta de información de las personas que los tienen. Si yo me informo adecuadamente y hago las cosas en forma correcta, los peces son bastante fuertes y no voy a tener problemas. Llegó el momento de despedirnos, el momento de decirles gracias por haber escrito, por habernos llamado, por haber ingresado a nuestra página web www.drromero12rejuntitas.com.ar Gracias también por seguirnos en Facebook, no se confunda. dr.juanromero es nuestra única página oficial en Facebook y solo desde allí podemos responder sus inquietudes. dr.juanromero, única página oficial en Facebook. Y gracias también por portarse bien y ser cada día más animal. dr.juanromero 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 ¡Gracias!